Mira nada más que bonito. ¿Sabes tú todo lo que estás comiendo? Ese refresco está lleno de azúcar que te hace daño y el pan tiene grasas saturadas que no es lo mejor para tu salud. Los mexicanos a veces no nos alimentamos bien y tiene que ver con que no sabemos cómo alimentarnos. El planetario Luis Enrique Herro del Instituto Politécnico Nacional tiene una solución para ti. ¿Quieres conocerla? ¡Acompáñenme! Por eso hoy queremos invitarlos al verano interactivo de salud y nutrición del planetario Luis Enrique Herro. Durante estas semanas estaremos presentando para ustedes de una manera divertida cómo comer, qué no comer y cómo hacerlo de una manera sana. ¿Les ha pasado que a algún amigo no le gustan las verduras? ¿O tienen un niño al cual le fascinan los dulces y solo quiere comer dulces? Pues bueno, aquí podrán aprender cómo balancear su alimentación, qué alimentos no son buenos, qué alimentos sí son buenos y todo lo que deben hacer para tener una nutrición saludable. Durante estas semanas que dura el curso de verano interactivo, las películas que verás en el planetario no serán las acostumbradas acerca del espacio y los planetas, sino sobre salud y nutrición. Pero con una cosa extra, tendrás una interacción con la proyección gracias a estos aparatos TIC. Por eso se llama verano interactivo. En este curso de verano podrás encontrar actividades como proyecciones interactivas en el domo, talleres de hábitos saludables, cápsulas sobre nutrición y salud y recorridos guiados. El curso de verano con el modelo interactivo de nutrición y salud es posible gracias al apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Auropecuarias, MIFAP, el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología y la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. Esperamos poder tenerlos aquí y compartir con ustedes este gran esfuerzo de trabajo y diversión. ¡No nos faltes!